hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más quiero compartir rápidamente con ustedes unas mini compritas que hice de unas fundas para celular en chain que estoy esperando otras cosas que no han llegado la bolsa ya la destapé y bueno lo puse en esta bolsita para que las vayan viendo y esto es simplemente por el hecho de compartir cosas que si a ti te agradan también las puedas buscar y las compres o sea de verdad son compras económicas de fundas algo novedosas y que te van a gustar ya que tienen como que el mismo modelo para diferentes teléfonos y bueno quiero mostrarles estas son seis fundas ya saben que yo amo las fundas de los teléfonos que tengo bastante ya después les mostraré como que la colección completa solamente son seis fundas ahorita rápido se las muestro y bueno nos vamos con esta que es la primera y es así todos vienen como que con este protector de una espuma esta es transparente trae unas florecitas ahí en tonos pastel pues está bonita simple miren qué linda pueden meterse ahí a la página oficial del chain buscar en como les digo los modelos y hay de verdad para diferentes celulares que puedes encontrar entonces pues creo que es buena opción a mí me encanta cambiarles las fundas como que no siempre sea lo mismo bueno esta viene así ay esta me encantó como que siempre son negras transparentes y esta venía en café con ese corazón como dorado vean qué bonito está súper lindo y viene en terminado mate bueno esa sería la segunda vámonos con otra que también me encantó porque mi teléfono es morado entonces le quitamos el protector y aquí simula como si fueran unas piedritas aquí en esta parte miren qué linda ahí está aquí se ve un tono lila como más vivo aquí por la luz se ve como azul pero es lila está simple pero linda miren son corazoncitos esta es la tercera nos vamos con otra que también me gustó muchísimo así como que simple pero el dibujo o la impresión se me hizo súper linda y bueno venir en esta bolsita miren miren es como bueno es en negro terminado mate y aquí está como ay no sé yo no entendí como que está cargando está como que conectado y ahí va el corazón cargando poco a poquito miren está súper bonita en negro rojo blanco y es en mate súper simple flexible miren esta es la número 4 solamente me faltan 2 y bueno nos vamos con otra a esta también se me hizo súper linda creo que esta es la segunda azul que tengo porque quiero platicarles que el tono azul claro como que no me gusta mucho pero bueno esta se me hizo como que muy alegre por ese como más bien por las florecitas que tiene le quitamos el protector y miren que bonita bueno se ve mejor creo que de lejos son unas florecitas blancas con adentro ese como botón en amarillito también es como mate no brilla o sea es como mate el terminado está súper linda también pues flexible no es como que un plástico duro y se me hizo súper linda todas están súper económicas que me van a creer que ya no recuerdo los precios ahorita pero de verdad si quieren unas fundas económicas novedosas hay muchísima cantidad o sea ya después no sabes ni que elegir de tanta variedad que tienen y esta es la última ya saben que bueno yo amo los gatos tengo un gato y me encantan los gatitos le quitamos su hule este es pues como que transparente y aquí viene un gatito como la han viendo la pues como la pantalla la funda y aquí tiene como unas gotitas de agua la lengüita que ahí se le pueden ver como que ya saben que los gatos tienen su pues unas puas chiquitas como agujitas y miren ahí está ay se me hizo súper tierna como muy real como en tercera dimensión no sé se me hizo muy bonita en blanco en blanco no tenía creo que ninguna entonces bueno esta sería la última las seis ya después les comentaré o más bien les mostraré las que tengo miren son seis se me hicieron súper bonitas y la verdad es que están económicas miren ahí está seis que yo creo que siempre digo eso que ya no voy a comprar fundas pero bueno ahí estoy y como mi hija también tiene un teléfono igual pues nos intercambiamos las fundas ella me presta algunas yo le presto otras y bueno pues está bien entonces bueno pues ahí están las seis echen un vistacito a la página de shane ahí les voy a dejar igual posiblemente el link directo a la página y algún link directo a alguna de estas funditas por si alguna les llamó la atención pues no batallen en en conseguirla en comprarla y bueno pues ya de ahí se van a checar las diferentes variedades que tienen para comprar muchísimas gracias por haber estado en este video cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo hasta pronto